Qué cuadro tremendo, ¿no? La verdad que me encantaría. Hola, acá estamos de nuevo con un nuevo desafío que los chicos me presentaron. Ahora es Billie Eilish. El tema es When the Party's Over. Nos vemos juntos, acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Me impacta mucho esos accesorios que tiene, que la verdad que no sé qué significado, pero sobre todo esa cadena me genera una sensación entre la cadena que me da como una cosa de ahogo y ese vaso que primero no se diferenciaba, me parecía como que va a tomar algo o a suicidarse o que encuentra el fin de la vida, pero que hay algo que la está angustiando, ¿no? Justo la palabra angustia viene de angosto. Es como cuando se estrecha algo y no sabemos para dónde disparar y a veces son las peores decisiones que uno toma cuando está en ese punto de angustura donde está bajo una gran presión. Es decir, la mente no está preparada para tomar decisiones bajo presión, cuando está caliente, cuando está bajo una intensa emoción. Nunca tomes decisiones en un estado de esa naturaleza porque generalmente no suelen ser las mejores y a veces las consecuencias, bueno, pueden ser nunca imaginadas. Esto, pero nunca nada, este lenguaje de absolutos también llevan a una gran angustia y a un estado difícil porque son esos extremos que la vida no es así. No es la de nunca, la de nada, la de todo, la de siempre. Personalidades extremadamente, valga la redundancia, extremas llevan a un nivel de perfeccionismo que la terminan destruyendo. En la vida nunca las cosas encuentran esto que es todo o nada, siempre o nunca. Es decir, no mires la vida bajo esos ojos. No, no, no es decir, no. Vamos afour. No, no, no es no siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Decir, ¿cómo la puedo ayudar? Creo que a veces cosas que nos pasan nos hacen creer que la vida es así, ¿no? Como este todo, nada que antes te decía, a extremos que nos juegan en las emociones y quizás algo que a mí me ha, yo diría bendecido porque no encuentro otra palabra y me ha hecho tanto bien, es saber que siempre en Dios hay una salida. Es decir, esto necesito decírtelo porque lo que estoy viendo me muestra a alguien que encuentra una situación sin salida y no hay nada peor cuando la esperanza se pierde. ¿Por qué es tan importante la esperanza? Porque nos conecta con lo que va a venir y si yo creo que no hay nada mejor de lo que tengo, lo único que me queda es pensar en que, bueno, hasta acá ya os llego y Dios lo que nos hace al acercarnos a Él es recuperar la esperanza para saber que siempre, siempre hay una salida. ¡Suscríbete al canal! Impresionante, ¿no? Eso que toma, sale por los ojos, me impacta muchísimo. Y otra vez, creo que todo tiene que ver con esta área emotiva y a veces hay relaciones emocionales, enfermizas, nocivas, hoy se habla mucho de tóxico y no es nada fácil, pero a veces hay relaciones negativas, nocivas, que nos enferman, que nos pueden llevar a lo peor de nosotros, que nos atrapan, que lo mejor que uno puede hacer es cortarla. Y no te olvides lo que antes te decía, siempre en Dios hay una salida. Bueno, espero que la hayas pasado bien. Recordá que me ayuda un montón, que me recomiendes algún video para ver. Simplemente ahí, agregalo en los comentarios, de corazón, un saludo.